Profe, profe, ¿cómo es posible que me quedé sin almacenamiento? Ni en el correo, ni en el teléfono. Ay, ¿qué puedo hacer para eso? Hoy ya no puedo recibir tareas. Hola, Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Espero que todos estemos muy bien. Hoy el video es puntual alfabetización para los docentes. ¿Cómo puedo seguir recibiendo tareas sin ocupar mi espacio? Ni en el correo, ni en el teléfono. Todo esto nace de una realidad hoy, que es todos los videos, imágenes, archivos, tareas que nosotros recibimos nos están llenando el espacio. Mire, este es mi correo electrónico gratuito. En ese correo de Gmail yo tengo un espacio de 15 GB y ya tengo 12 llenos. Y eso que eliminé una cantidad de información de los semestres pasados. Bien, en el celular ni decir. Tuve que cambiarlo, lo tenía 16, ya voy en 64 GB y aumentando. Pero dentro del proceso de alfabetización docente que tenemos en Cerebrote y para sus estudiantes vamos a mirar cómo eso no pasa, cómo no se llena usted de esos archivos. Póngale muchísimo cuidado. Dos puntos fundamentales. Primero, el correo de Gmail es un correo gratuito. Por ser gratuito, tiene un límite, tiene un techo. Ese techo para este correo es de 15 GB. Ya lo llené. El correo que vas a utilizar hoy y siempre es el que te da tu institución educativa. ¿Listo? Acá tengo un Outlook de 3.65. Cuando a ti te dan Teams, cuando a ti te dan Meet, te dan un correo con esa dirección. Arroba mi colegio punto com. Ese correo institucional tiene un pago. Ese correo por lo general es pago y tiene un almacenamiento muy grande. Estamos hablando de mil gigas en algunos casos. Este es mi correo. Fíjense, tengo cantidad de correos de hace muchos años, mucho tiempo, supremamente bien. Y no me ha lanzado por ningún lado una alerta que me diga que yo tengo una realidad que se me esté llenando o no. ¿Bien? Entonces, todos los archivos que yo hoy empiezo a recibir los voy a empezar a recibir por mi correo electrónico personal. ¿Por qué? Porque no se llena. Y segundo, porque me van a quedar organizaditos, si yo lo hago así, en una carpeta que es muy parecida a lo de su computador. La famosa nube. Todos los profesores que tenemos correo institucional hoy corporativo, tenemos la famosa nube. Y en este caso de Office, voy a hacer otro video para hacerlo con Drive de un Gmail pago. En este caso de Office, tienes dos nubes. Aquí está, mire. Esta nubecita que se llama OneDrive, fíjate, acá la tenemos. Y esta nubecita que se llama SharePoint. OneDrive es un disco duro que te regalan para que tengas información en la nube y puedas ingresar desde cualquier esquina del mundo mientras tenga conexión a internet. Y SharePoint son archivos en unas carpetas totalmente especiales para compartir con Teams y con todo el cuento. Vamos a hacer videos separados para esto, pero hoy te quiero llamar a que vayas siempre con tu correo electrónico institucional porque este OneDrive que tengo acá, le voy a dar clic. Es un navegador, es un explorador de Windows, fíjate. Aquí tengo todas las carpetas organizadas. Yo puedo organizarlas por tiempo, por nombre, por lo que sea. Y no me va a ocupar espacio. Es un espacio que realmente existe y es muy grande, es muy difícil de llenarlo. Muy, muy difícil de llenarlo. Yo personalmente, que trabajo y trabajo y trabajo y pido videos y pido archivos, no lo he llenado, o sea que es muy bueno. Bien, aquí tengo mis archivos, fíjate. Cuando yo doy en estos tres punticos, nueve punticos de aquí a la izquierda, OneDrive, él me lleva a mi disco duro en la nube. Ese disco duro en la nube está lleno de carpeticas que yo he hecho. El tuyo puede estar lleno, puede estar vacío, no sé, pero mientras lo tengas, tienes la opción de guardar allí archivos para ti solo o para compartirlos. Y ese es el video de hoy. Póngale mucho cuidado porque en esta carpeta de acá, usted y yo tenemos la oportunidad de cargar información. Voy a cargar un video. Entonces, tengo aquí mi carpeta de OneDrive. Es como un explorador de Windows, por llamarlo así. Voy a hacer una carpeta nueva. Entonces, aquí donde digo subir, tengo subir, tengo nuevo y tengo sincronizar. Yo voy a darle nuevo. Y él me dice, ¿qué quiere hacer nuevo? ¿Un archivo, un documento, una carpeta? No, una carpeta, ¿cierto? Y en esta carpeta voy a colocar, no sé, trabajos primer grado 2021. Entonces, voy a recibir los trabajos de primer grado de 2021 y todos van a ir allá. Yo ya sé que no los puedo recibir a mi correo de Gmail ni de Hotmail, ni los puedo recibir al celular. No, los voy a empezar a descargar y los voy a dejar allá. Entonces, vengo y busco la carpeta que acabo de cargar. Fíjate, te sale con unos ojitos acá. Con tres punticos que me dicen, oiga, esta carpeta es nueva. La creaste hace unos pocos segundos. El propietario eres tú, Luis Fernando Botero. Y tenemos una asignación de privado. ¿Qué significa privado? Que solo yo desde mi cuenta lo puedo ver. ¡Ay, qué interesante! Entonces, voy a entrar a esa carpeta que está vacía. Y ahí voy a arrastrar todos los archivos que yo quiera. Entonces, yo inclusive, haciéndolo muy fácil, abro mi explorador de Windows. Y desde aquí, desde Windows, puedo subir videos. Puedo subir lo que yo quiera. Fíjate. Aquí, entonces, voy a subir videos hasta de 16 gigas. Antier grababa unos videos muy grandes. Miren este, de esta cantidad de espacio. Y lo arrastro para allá. Él me dice, ¿lo quieres copiar? Sí, ese se va a demorar mucho en subir. Mucho, mucho, porque pesa mucho. Pero va a subir y no va a facturarme espacio adicional. Entonces, él empieza a trabajar. Mire, aquí arriba me dice, estamos cargando un archivo supremamente pesado. Pesa 1.13 gigas. Es muchísimo espacio. Un solo video. Pero ahí lo vamos cargando. Lo vamos subiendo. Si son archivos más suaves, subir. Recuerda, lo podemos empujar hacia allá o podemos subirlo. Archivos, ¿cierto? Pero si es una imagen, por ejemplo, que es esta, que es la miniatura del video que hicimos ayer. Abrir, él la sube y la va a cargar mucho más rápido. Fíjate, ya la cargó porque es muy liviana. Entonces, esta tiene 265 kb, que es poquito. Yo no quiero meterte en tema de gigas y de toda esa realidad. Después lo explicaremos con más despacio. Pero esto pesa muy poquito y ya lo tengo ahí. Este todavía está subiendo el otro video. No importa. Depende de la velocidad con la que mi internet cargue el archivo. Pero ahí lo voy a tener. Es decir, que las carpetas que estoy viendo aquí en mis archivos van a estar a mi disposición siempre que yo ingrese en este equipo. Hoy estoy en otro sitio grabando. Mañana estaré en otro sitio. Pasado mañana estaré en México, en Puerto Rico, en Panamá. Vamos a ir con cerebrote, con el favor de Dios a todas sus ciudades. Y desde allá simplemente tengo que conectarme con mi cuenta institucional y tengo acceso a toda esta información. Capacitaciones, conferencias y todo ese cuento. ¿Sí? Profe, o sea que no se me pierden. Ya no tengo que llevar disco duro portátil ni las famosas pendrive o USBs. No, ya no. Porque un pendrive, un disco duro portátil, puede ser un riesgo. Se te queda, se te parte, se te cae, se te moja. Aquí te estoy diciendo, mire, aquí ya tienes un pendrive. Y es muy grande, es muy grande. Si no lo he llenado, sé que como mínimo tenemos 50 o 25 o 100 gigas para poderlo hacer. Y según el plan que tengas, pues es mucho más grande. Entonces, cada vez que quieras guardar información, siempre tienes que venir acá, entras a tu Outlook, ¿cierto? Que es tu correo electrónico institucional. En el caso de Outlook, vuelvo y le digo, lo vamos a hacer desde Drive, que es el de Google, que es muy, muy bueno. Me encanta. Y le digo, iniciar sesión con mis datos. Ya cuando inicio sesión, vengo a estos tres puntos, esta esquina, perdón, de nueve puntos de la izquierda a arriba. Le digo OneDrive. Y en ese OneDrive me sale mi disco duro portátil. Bien, un tip adicional, como dice la maestra diseñadora de sueños. Siempre deja lo mejor al final. No, es parte de la concepción. Yo también, en estas carpetas y en estos archivos, tengo la opción de dejarlos para mí solo o para alguien. Entonces, yo como estudiante, si ya no soy profesor, sino como estudiante y está viendo este video su estudiante, va a subir sus videos a su disco duro de la nube y adicional a eso, me va a compartir el vínculo a mí, como profesor. ¿Por qué? Porque yo no necesito descargarlo ni enviárselo por WhatsApp al profesor. Si yo al profesor le envío un video que pese una giga por WhatsApp, se va a demorar una semana descargándolo y probablemente al final de la descarga le diga error, ¿sí? O se demore muchísimo tiempo y le consuma muchos datos. Aquí es muy sencillo, mira. Yo resulto ya con los videos cargados. Trabajos primer grado, 20, 21, listo. Y aquí están cargando los archivos. Voy a mirar si ya terminó de cargar. Sí, mire, ya terminó de cargar. Me está diciendo que este video ya se cargó. ¿Recuerdan que era súper pesadísimo? Bueno, voy a decirle a mi profesor que le voy a compartir ese video. Entonces, esta es la imagen y este es el video. Frente a él, frente a cada uno de los archivos dentro de mi OneDrive, hay tres puntos de más opciones. Primero lo tuve que cargar a OneDrive. Luego de cargarlo a OneDrive, voy a compartirlo. En este momento es privado. Es privado. Pero yo lo quiero compartir para que lo puedan revisar mis estudiantes. Entonces, vengo a los tres puntos que hay acá frente a mi nombre y le digo clic. Y él me dice, oiga, usted quiere compartirlo, ¿cierto? Entonces, compártalo por medio de un link, si quiere, ¿cierto? Copielo a alguna persona. Cuando me dice compartir por medio de un link, me dicen, mire, este es el link de copiarlo. Cualquier persona que tenga este vínculo va a tener acceso a ese video sin ningún problema. Aquí, abajito, me dice todas las personas que tengan el link lo pueden editar. Yo ahí lo puedo limitar para decirle, no, 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 no. Yo quiero que lo vean, más no que lo editen. Entonces, cuando hago clic acá, le digo, solo las personas de mi universidad o de mi institución, solo la persona que tenga el acceso o específicas personas. Le voy a decir, no, todas las personas que tengan el acceso, así como está acá, pero yo ya no quiero que lo edite. O sea, no lo edite. Quítele este de edición. Simplemente que lo visualice. No me lo edite. No me lo edite. Solo visualice. Entonces, le digo, aplicar. Y él me dice, ok, cambiamos el vínculo. Ahora este es el vínculo. Lo voy a copiar. ¿Listo? Voy a compartir ese vínculo con alguien más. Entonces, abro mi correo electrónico, abro mi WhatsApp, abro la tarea y se la envío al profesor. Al profesor le llega el vínculo. El vínculo es este. El profesor le da Enter. ¿Cierto? Aquí estoy en otro navegador, en otra ventana. Y él va a empezar a mirar. Y, ay, miren, qué bien. Me mandaron un video. ¿Sí? En este momento, por el peso del video, pues se demora muchísimo en cargar, pero ahí le va a salir y le va a salir así. Y no está consumiendo ni descargando información. Si yo lo hago con esta imagen, pónganle cuidado. Copiar vínculo. ¿Cierto? A la hora de copiar vínculo, le voy a decir que no lo edite. Quito el recurso de edición. Le digo aplicar. Aquí yo puedo bloquear la descarga si quiero. Después, con todo el espacio y el tiempo del mundo, tú le puedes colocar contraseñas, puedes bloquear la descarga. Eso lo vamos a ver inclusive en otro video, pero le dices aplicar. Y a la hora de aplicar, copias el vínculo. Lo vas a abrir. Inclusive en otro navegador. Vamos a abrir aquí cualquier otro navegador que no tenga mis datos. Pegamos esto. Y a la hora de pegar eso, fíjate en algo importante. Él va y busca en dónde está ese vínculo. Va y busca en dónde está ese recurso. Y me dice, oye, mira. Es una imagen. ¿La quieres ver? Sí. Abrir. Yo no he descargado nada. Y ahí empieza a mirar y me dicen, ok, puede generar una previsualización. Ya mirará si la quieres descargar, si no la quieres descargar. Sí. Pero cuando tú ya la quieres ver en línea, le dices, ver el original en línea. Yo no la descargué. Revisé el video. Revisé la tarea. Revisé el proceso que tenemos nosotros los estudiantes y los profesores. Y no tuve que ocupar espacio. Todo está en la nube. ¿Hasta cuándo está ese archivo en la nube? Hasta que tú quieras. Hasta que tú quieras o hasta que tengas ese correo electrónico. Entonces, para el caso de Outlook, que tiene Teams, que tiene Microsoft, que tiene Office, que tiene una cantidad de cosas, el tema se hace por medio de este OneDrive que está acá. ¿Cierto? Vamos a hacer otro video especial de SharePoint. Pero todo eso siempre va en pro de que nosotros defendamos la personalidad de nuestras clases. De ser un super maestro, que no nos llenen de super datos, de super información. Yo soy Luis Fernando Botero. ¡Ja! Y yo soy Clark. Gracias, amigo. O sea que ya no tengo que cambiar el celular. Y si compras un portátil, un laptop nuevo o un celular nuevo, trata de hacer lo mismo desde el teléfono. Si tienes problemas, nos escribes y te decimos desde el teléfono cómo se hace. Pero en realidad, no compres más almacenamiento porque toda la industria debe estar pensando en que nosotros los profesores y estudiantes entendemos eso para por el contrario bajar el almacenamiento. Ahora los celulares con 32 gigas, con 64 gigas y manejando estos recursos en línea, no van a tener problema de almacenamiento nunca. Yo soy Luis Fernando Botero y estamos muy felices de que estés acá con nosotros. Te invitamos a que esta semana no te pierdas el taller gratuito que nos va a orientar el profe René con relación a cómo se usan pizarras digitales en línea. Y esas pizarras digitales, muy especialmente con OneNote, que es una aplicacióncita que tenemos por aquí guardada en nuestros recursos. Por aquí en todas estas están y la vas a descubrir para la semana esta, para el fin de semana, sábado a las 9 de la mañana hora de Colombia. Los dejo, me voy a clase, ya me estaban llamando. Es una bendición tenerlos acá y nos estamos hablando. Chaos.